Le tocó a una actriz francesa, que es Isabel Happer, y bueno, es muy largo el manifiesto, no lo voy a leer todo esto, pero está colgado, es interesante, es un día donde estamos todos unidos y realmente los que amamos, los que creemos, los que construimos, que somos no solo los que lo hacemos cada día en teatro, sino con todos vosotros, que en el público no hay teatro. Yo elegí nada más que la parte final, porque bueno, como les decía, es extenso, pero lo pueden escoger directamente de internet que está. Entonces, esta señora rememora todo lo que es el teatro en todo el mundo, es el teatro no, es el teatro escandinavo, pasa por todos lados, hace, rememora lo que hace en el 2013 el manifiesto muy interesante que le hizo Darío Fox, y ella termina diciendo lo que representa para ella, que me pareció interesante para compartirlo con vosotros, y dice, el teatro para mí representa al otro, es diálogo y es la ausencia de odio. Amistad entre las gentes. Bueno, yo no sé muy bien lo que esto significa, pero yo creo en la comunidad, en amistad entre espectadores y actores, en la unión duradera entre las gentes a quienes une el teatro, traductores, educadores, diseñadores de vestuario, artistas escénicos, académicos, practicantes y públicos. El teatro nos protege, nos cobija, yo pienso que el teatro nos ama, tanto como nosotros lo amamos a él. Recuerdo a un anticuado director de escena para quien trabajé, que antes de que se levantara el telón, cada noche solía gritar con voz firme y potente, abrid paso al teatro. Y esas serán mis últimas palabras esta noche. Así termina. Bueno, muchas gracias.